Yo soy Mónica Andrea Vives Orozco, me conocen como Maía. Maía enfrenta su vida. Mi problema no eran las drogas, mi problema era el licor. Los errores que por poco terminan con su carrera. Se viene todo abajo. Me toca devolver mi apartamento, carro, todo, ponerle la cara a las deudas. Se dice de mí, hoy a las seis de la tarde. Perdón. Perdón.